Hoy me encontré un viejo álbum con nuestras fotos Y en dos goteras se han convertido mis ojos Le cuento al mundo que te he olvidado y es obvio Y te aborré, y te he dejado de extrañar Parece aquel que dijiste y ya no te amo De ser fogata solo en cenizas quedamos Podría exigir de mí los besos guardados Y te dejé quedarte en todo aunque no estés Me sobran ganas de echarme atrás Y siempre lo sabré como te llamas Ya no sentiré que calas en mis huesos Y despertar sin recordar tu ausencia Me quedaría por tener almencia No, 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 no Pero saber como te llamas, ya no sentiré quicalas en mis huesos Y despertar sin recordar en tu ausencia No quedaría por tener amnesia y arrancarte de una vez Por mentirme en un extraño que no sabe lo que es Tener partido el corazón, sentir que el mundo se acabó Sin ti, sin tu amor Me sobran ganas de echar atrás el culpilo, saber como te llamas Ya no sentiré quicalas en mis huesos y despertar sin recordar en tu ausencia No quedaría por tener amnesia No quedaría por tener amnesia y despertar sin recordar en tu ausencia No quedaría por tener amnesia y despertar sin recordar en tu ausencia No quedaría por tener amnesia